Viajando despacio Buenas tardes, amigos y amigas de Viajando Despacio. Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta. Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bici. Saludos de Álex en la parte técnica y Chuf Lázquez al micro. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Si no te quieres perder ningún programa, suscríbete al podcast en iTunes o iVos y por favor, déjanos un comentario si te gustan nuestros programas. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. La pasada semana, Madrid recibió a más de un centenar de turoperadores turísticos venidos de todo el mundo. Y varios de ellos participaron en un par de actividades en bicicleta para conocer las posibilidades de Madrid como destino para el cicloturismo y su proyecto estrella, Ciclamadrid. Un grupo de estos operadores, de un montón de nacionalidades distintas, pedaleó por la zona del sureste de Madrid, por Colmenar de Oreja y Chinchón. Y también pudieron disfrutar y visitar alguna de las bodegas de vino y los mejores restaurantes de la zona para llevarse una impresión de qué posibilidades tiene para enviar a sus clientes de viajes en bicicleta a Madrid como destino que está impulsando que cambie esa concepción de que no es solo una gran ciudad, sino que también tiene mucha naturaleza por descubrir. Otro grupo estuvo recorriendo el suroeste de la Comunidad de Madrid, desde Cadalso de los Vidrios, pasando por San Martín de Valdiglesias y llegando hasta el monasterio de Santa María la Real en Pelayos de la Presa. Un recorrido que además tuvo la suerte de poder disfrutar de una primavera auténticamente alucinante, con el campo verde repleto de flores y con un paisaje que hizo las delicias de todos los asistentes. De nuevo asistentes de muchísimas nacionalidades distintas, Australia, Nueva Zelanda, Japón, también alemanes, holandeses, franceses, gente venida de muchísimos lugares del mundo y que están buscando posibilidades distintas para ofrecer Madrid de una manera diferente. En este caso también recorrimos un tramo de la Ruta de Cicla Madrid, también disfrutamos de los excelentes vinos de esta comarca que está incluida dentro de la denominación de origen Vinos de Madrid. Y en este caso sobre todo disfrutando de la garnacha madrileña. La verdad es que todos salieron muy contentos y tuvimos la suerte de tener muy buen tiempo. También tuvieron buen tiempo y también disfrutaron de lo lindo el pasado domingo la gente que participó en la marcha de la ciclovía del Tren de Arganda que fue todo un éxito de público. Y una última noticia y es que ya tenéis disponible online el documental Horizonte Norte de Juan Sisto. Ese documental que tanto nos gustó y que tuvimos la fortuna de poder asistir a su estreno donde junto con Álvaro Sán se han marcado un trabajo alucinante y ahora lo tenéis todos a vuestra disposición. Búscalo en Vimeo y disfruta de este excelente documental. Ahora los contenidos del programa de hoy. Te vamos a seguir trayendo algunas cositas que nos trajimos de Valencia Ciudad Amable. Allí nos encontramos con Albert que nos hablará de un proyecto muy especial que mezcla la salud y el Eurovelo 8. Evelin Villegas desde Asturias nos cuenta un viaje por Europa y que presentó como comunicación en el Congreso de la Bicicleta de la Ciudad con el título de la belleza de lo simple. Y os presentamos a Antonio para charlar de su viaje en bici por Latinoamérica y su relación con el mundo de la bici. Pero como siempre empezamos proponiéndote una ruta y yo te quiero hablar de una vía verde que se acaba de recuperar y forma parte de un gran proyecto de ferrocarril. Un ferrocarril que nunca llegó a terminarse completamente que era el ferrocarril de Santander Mediterráneo. En esta ocasión os vamos a hablar sobre todo del tramo por la provincia de Soria. Así que prepárate, súbete a la bici y vente con nosotros. Amar 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 Y ensancha el alma Amar 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 Amo Que solo se enseñaron el odio y la avaricia Y yo quiero que todos como hermanos Repartamos amores, lágrimas y sonrisas De pequeño me impusieron las costumbres Me educaron para hombre adinerado Pero ahora prefiero ser un indio Que un importante abogado Hay que dejar el camino Social al Quintranado Porque en él se nos quedan Pegadas las pezuñas que volan libre Al sol y al viento repartiendo el amor Que tendrás que tener que dejar el camino Social al Quintranado Porque en él se nos quedan Pegadas las pezuñas que volan libre Al sol y al viento repartiendo el amor Que tendrás que tener que dejar el camino El Santander Mediterráneo fue un proyecto de ferrocarril que nació a principios del siglo XX, con el propósito de unir los puertos marítimos de Santander y Valencia por tren, un proyecto de más de 700 kilómetros, 732 kilómetros, y dar con ello una rápida salida marítima a las mercancías procedentes de las provincias interiores por las que se pretendió que circulase. El proyecto nunca llegó a poderse completar, pero una buena parte del tren circuló durante años hasta que cayó en el olvido. En los últimos años se están recuperando diversos tramos de este ferrocarril, como vías verdes dentro del programa de caminos naturales que ya os presentamos aquí hace poco tiempo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En el día de hoy os quiero contar un pequeño tramo de este recorrido, y es el tramo que circula por la provincia de Soria y que se ha convertido en Vía Verde y se ha recuperado hace muy poquito tiempo. Empieza en la misma capital, en la ciudad de Soria, y la verdad es que hay que reconocer que el comienzo no es lo mejor de esta ruta. Se ha quedado que no se llega a la estación actual de tren, en una zona que es un poco un arrabal de la ciudad, casi entre polígonos. Pero una vez que salimos el recorrido empieza a ser muy disfrutón. Se acerca, aunque no llega a tocar, al Monte Balonsadero, que es la zona de esparcimiento recreativa de la ciudad de Soria tradicional, y muy pronto nos empieza a meter por bosques de roble, se va acercando a las montañas, se va acercando a la sierra, llega hasta el pueblo de Abejar, donde podemos parar para disfrutar de ese Museo del Ciclismo de Faricle, y continúa adentrándose ya por Tierra de Pinares, por esa Tierra de Pinares que nos lleva hasta Pinar Grande, un lugar del que se ha extraído madera durante siglos y que sigue siendo un Pinar fantástico, y nos va llevando, nos va acercando, pasa por la estación de Navaleno, y a partir de ahí empezamos a descender ligeramente, ya sabéis que estos ferrocarriles nunca subían grandes desniveles, para llegar hasta San Leonardo de Yagüe, que sería nuestro punto de entrada al fantástico Cañón de Río Lobos. La Vía Verde continúa todavía un poco más, porque llega hasta Ontoria del Pinar, ya en provincia de Burgos, y probablemente dentro de poco tiempo podremos continuar más allá, pero en el momento actual la Vía Verde se acaba allí, en la estación de Ontoria del Pinar, donde además disponemos de un albergue, que está abierto para, si así deseamos, podernos alojar allí. Un recorrido con una naturaleza fantástica, montes de pinos, robledales, muchos atractivos naturales también, muchísima fauna, no es raro cruzarte con corzos cuando vas pedaleando por la Vía Verde, y como tenemos tan cerca el Cañón de Río Lobos, también es muy habitual poder observar el vuelo de buitres leonados, de alimoches, y de muchísimas otras especies. La verdad es que una Vía Verde muy recomendable, y de la que os seguiremos hablando en próximos programas. Ahora vamos a descansar, vamos a bajarnos de la bici, y a seguir oyendo los contenidos del programa. ¡Gracias! Te presento a Evelyn Villegas, que dice que no es ciclista, aunque eso lo dice con una carcajada. Vive en Oviedo, Asturias, donde participa como voluntaria en Asturias con bici, donde promueven el uso de la bici como transporte, nuestro transporte. Luego de media vida, más de 20 años sin usar la bici, la retomó hace dos años y lo hizo para viajar, y así demostrar que todos somos capaces de hacerlo. Tuve la fortuna de compartir con ella la mesa de comunicaciones dedicada al cicloturismo, y allí nos relató Sue la belleza de lo simple, 3.000 kilómetros en 37 días, y eso que no es ciclista. Un viaje en bicicleta cargado de filosofía que nos apetecía mucho compartir con todos vosotros. Buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, nada, aquí a ver si me entendéis, porque he venido de Valencia un poco resfriada, pero bueno, aquí estoy. Hablábamos hace un momento que parece que no eres la única, parece que esos días de sol, bici, tanto compartir, tanto hablar, nos pasan factura. Indudablemente. Oye, nos has pedido esta música, esta canción de la francesa Zad, y nos dices que siempre inicias tus rutas con ella. La verdad es que es fantástica, ¿eh? Es que no necesitas mucho, hay que vivir en lo simple, como lo dice ella en la canción. Por eso me gusta tantísimo. También podía haber sido Highway to Hell, pero bueno, de eso hablamos otros días. Muy bien. Bueno, y cuéntanos, cuéntanos ese viaje que organizasteis y que os ha llevado a recorrer un buen mordisco de Europa a través de las rutas de Eurovelo. Sí, bueno, después de pasar tanto tiempo sin usar la bici, como bien lo decías, cogí mi bici vieja y dije, porque veía que todo el mundo hacía un reto deportivo, vamos a hacer no sé cuánto por cualquier excusa. Y dije, pues, pero no necesitas excusas para viajar, en realidad ganas de hacerlo y ya está. Y me subí a mi bici y me recorrí buena parte diez países de Europa a través de rutas de Eurovelo y carreteras secundarias por donde no había Eurovelo. Y fue muy, muy, muy interesante, muy enriquecedor todo el trayecto, la verdad. ¿Y cómo fue el recorrido? ¿Elegisteis para comenzar? Salimos desde Bérgamo, en Italia, al lado de Milán, más que nada porque había rutas low cost desde el norte de España que nos llevaban allí por 70 euros, incluida la bicicleta. Entonces, nada, nos subimos al avión y empezamos desde allí a recorrer el norte de Italia y de allí, bueno, pasamos a Eslovenia, Austria, Eslovaquia, Hungría también, Alemania, Países Bajos y se me quedará alguno en el camino a República Checa para terminar en París que nos veníamos otra vez en avión, igualmente con una ruta low cost que nos dejaba en Oviedo otra vez. La verdad es que a veces nos da mucho miedo pensar que meter la bici en el avión, pero bueno, al final, la metes en una caja, te vas con ella y tampoco pasa nada. Nada, en 20 minutos. Me llevó 20 minutos desarmarla, tal cual, y meterla en una caja que pides en cualquier tienda de bicis, pues te dan una caja, las tiran, o sea, no van a hacer nada con ellas y nosotros las envolvimos en papel film para que no estuviesen rodando las piezas por allí dentro de la caja y adentro y ya está y llegaron estupendas, tanto de ida como de vuelta. Oye, Evelyn, me gustó mucho cuando compartimos mesa allí en Valencia este alegato de la belleza de lo simple, ¿no? de que se pueden hacer las cosas con menos y de que no necesitamos tampoco tanto. Claro, de eso se trata, de eso se trataba mi reto personal en este caso, de vamos a dejarnos de la historia de somos unos licras, nos ponemos una super bici con todo super cargado y la verdad es que necesitas mucho menos, lo único que necesitas es ganas de hacerlo y con eso, eso es lo que quería demostrar con mi viaje, que yo, que no soy, no me considero ciclista en el sentido de soy una chica que usa la bici como medio de transporte y eso no excluye las vacaciones, mi medio de transporte día a día, las vacaciones incluidas y entonces usaba la ropa que uso a diario cuando hace calor en mi casa y mi bici no estaba muy cargada porque a lo largo de Europa si recorres Eurovelo si viajas por Europa no necesitas cargarla de un montón de cosas porque cada 20 kilómetros como mucho encuentras una tienda de barrio cualquier cosa donde poder abastecerte puedes encontrar agua en todos lados en los sitios donde encuentras agua pues encuentras un cementerio que a todo el mundo le pareció gracioso pero es verdad y no necesitas mucho más es que la gente se busca unas excusas que no esto esto de Belín del cementerio vamos a contarlo un poco mejor porque lo hablamos allí y es verdad que a nosotros también nos pasó recorres Europa y aquí en España estamos bastante acostumbrados a que en muchas plazas de los pueblos hay una fuente para poder rellenar nuestras botellas de agua pero en muchos otros países esto no es tan habitual y nos encontramos con que los cementerios era un buen sitio para rellenar porque claro al final pues hay que regar las flores hay que regar las plantas en esos cementerios y suele haber una fuente a disposición o un grifo o una manguera a disposición para poder rellenar nuestras botellas efectivamente si no quieres pagar por el agua cada cierto tiempo nosotros aquí en España tenemos la ventaja de que cada cada parque infantil en un pueblo en donde sea encuentras agua a disposición pero cuando viajas nos dimos cuenta en Francia de que cuando te salías de las rutas marcadas por Eurovelo y te seguías una ruta cualquiera ya no encontrabas agua tan fácilmente salvo que la quisieras comprar y muchas veces ni siquiera encontrabas donde comprarla así que un día fue por casualidad vimos un cementerio y había un paisano cortando las plantas rellenando las fuentes y tal los floreros y dijimos ostris pues agua es agua limpia y nos metimos y fue el gran descubrimiento porque hemos viajado por muchos sitios por ejemplo en Hungría que no tienes las poblaciones no son tan cercanas pues sí que nos metíamos en un cementerio y a correr la verdad es que hay que aprovechar lo que la vida nos da ¿no? y hay que aprovechar lo que va saliendo por el camino que también es la mejor manera de disfrutarlo exactamente es que al final cuando viajas en bici es muy interesante porque el camino son tus vacaciones o sea no es cuando llegas a un sitio es que tienes que disfrutarte igualmente el camino porque son muchas horas pedaleando y es muy bonito disfrutarte todo ese camino y va de eso de lo simple de disfrutarte el camino sin importar oh aquí no va a quedar porque es un resort porque es al final buscas lo pequeñito lo que te llena más serán esos atardeceres donde no hay nadie y te quedas con ello y bueno eso es lo que nos da la bici ¿no? el poder ir por una pequeña carretera un pequeño camino encontrar gente poder parar disfrutar disfrutar de de cómo todo nos empapa ¿no? claro y de la cantidad de gente que te encuentras en el camino no digo ciclistas o viajeros gente de los pueblos pequeñitos donde ibas y pedías agua por ejemplo y en Hungría nos pasó algo súper bonito llegamos a un pueblo hacía muchísimo calor y le dijimos a una señora que llegaba en su coche si nos podía dar agua y salió con una botella de agua fría de su nevera nos le puso limón con peras de su patio con un melón y todo eso porque sin más y no nos dio más porque no podía y entonces es súper bonito la cantidad de gente que te encuentras en la vía en los pueblos pequeños al final te llenan más esos espacios que llegar a una gran ciudad y decir mira aquí estuve aquí no ese compartir con la gente alrededor de la ruta y es tan simple y tan bonito que es lo que te queda desde luego que sí y oye te quería preguntar un par de cosas que tienen que ver con este Valencia ciudad amable la primera me parece súper interesante que haya este espacio de comunicaciones donde cualquier persona libremente manda una comunicación y le hacen un hueco para que podamos contar nuestra experiencia alrededor de la bicicleta y eso hace que todo se enriquezca mucho más ¿no? que sea muy variado y muy diverso yo tenía mucho miedo al principio porque yo decía entre tanto profesional de la bici que hago yo allí tan pequeñita contando una experiencia personal pero al final son esos pequeños espacios donde todo el mundo tiene algo que decir algo que contar alrededor de lo que nos llena que es la bici y podamos contar nuestras experiencias que al final nos enriquecen a todos vamos desde luego que sí la verdad es que estuvo muy interesante muchos enfoques distintos alrededor del turismo en bicicleta del cicloturismo pero que al final todos suman todos suman exactamente eso es y de eso se trata sí y oye ya por acabar Evelyn cuéntanos cómo ha sido tu experiencia personal en estos días en Valencia cómo lo has visto que te ha parecido una reflexión así para cerrar un poco un resumen de este Valencia ciudad amable bueno a mí me pareció tan enriquecedor como decía antes la variedad de enfoques la enseñanza me vine muy contenta a mi casa otra vez queriendo ir ya estoy planeando lo siguiente gracias a todas las maravillosas historias que escuchamos de darnos cuenta como la otra mesa en la que estuviste donde hablábamos de si éramos tribu y efectivamente a todos los que nos gusta viajar vivir de la bici hacer cosas alrededor de la bici somos una tribu queramos o no y entonces me voy con esa experiencia tan bonita de darme cuenta de que hay mucha gente haciendo cosas de la organización tan espectacular de todos los voluntarios que trabajaron para que todo saliese perfecto y me voy con un buen sabor de boca de haber conocido tanta gente que bueno que ya estoy esperando más sí pues el siguiente en Cascay en Cascay ahí nos veremos allí nos veremos pues muchísimas gracias primero tendré que viajar otra vez y ya os contaré qué tal oye pues aquí estaremos esperando y agradecidos de que nos lo cuenten porque nos encanta esto que tú dices sumar voces distintas que nos hablen desde la diversidad de cómo todos podemos disfrutar del viaje en bicicleta exactamente pues un abrazo fuerte a recuperar la voz y a seguir disfrutando de la bici muchas gracias gracias a ti un abrazo igual chao ya no nos alimenten molles ya volem el pas sencer ya no nos alimenten molles no nos alimenten molles No volem flujo, no volem dreceras, aquí no venimos a hacer volar banderas. Compte con tú, ahora no puedes bailar, un día uno para volver a comenzar. Gente del mar, de rios y de montañas, lo tendremos todo y se hablará de vida. Gente del mar, de rios y de montañas, lo tendremos todo y se hablará de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant, qui sembra rebel·lia, recull la llibertat. Que no ens guanyi la por, el demà avui és nostre, tu i jo, agafant l'horitzó. Esta entrevista es fruto de una casualidad, de un encuentro. Bueno, casi mejor de un reencuentro, en el bicifest que se celebró durante Valencia-Ciutad Amable y que tiene que ver con el Eurovelo 8, pero tiene mucho más detrás. Buenas tardes, Albert. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y cuéntanos, cuéntanos qué iniciativa estáis poniendo en marcha alrededor del Eurovelo 8 y con qué objetivo. Mira, el objetivo primordial es visualizar una de las muchas enfermedades, de estas que nadie conoce, que en este caso es la hipertensión pulmonar. Porque esta asociación, que es a nivel estatal y a nivel también europeo, se puso en contacto con nosotros y quería hacer algún tipo de reto deportivo en bicicleta para visualizar su problemática, ¿no? Que son personas que les cuesta muchísimo respirar y, bueno, con el hecho de que el ejercicio de la bicicleta es para todos y ellos no pueden hacerlo, pues hacer esto, ¿no?, una visualización. Y nosotros, viendo que era igual que nuestras entidades de la bicicleta, que tenemos con bici a nivel estatal y que tenemos la ECE a nivel europeo, dijimos aquí hay muchos paralelismos y podemos hacer un paralelismo con otra reclamación que estamos haciendo, que es tener una vía segura para desplazarte en bicicleta por el Mediterráneo, el Eurovelo 8, que va de Cádiz a Atenas y que serían 5.868 kilómetros por 11 países de circulación segura, agradable y para practicar el cicloturismo en bicicleta. Y la verdad es que todo encaja bien, ¿no? Un itinerario seguro, un itinerario que también necesita que le demos voz y que le visibilicemos y una enfermedad que necesita que también le pongamos cara, ¿no? Efectivamente. Nosotros lo que hicimos es hacer una etapa de Tarragona-Barcelona físicamente un grupito de gente voluntaria que llevábamos en algunos tramos en una bicicleta adaptada, en un tandem adaptado a una persona afectada para visualizar que no son simplemente unas personas que están ahí haciendo unos kilómetros en bici como cualquier otra peña ciclista o cualquier viajero que se desplaza por el Mediterráneo. Y en algunas ciudades donde paramos, en las poblaciones que nos recibían, pues había una carpa donde la asociación pues mostraba su problemática y mostraba también el hecho de que había unas personas que estaban viajando dentro del recorrido, supuestamente que en un futuro sería Eurovelo 8. Esto, que de alguna manera hay mucha gente que está haciendo ahora viajes en bicicleta, en solitario, en grupo, de muchas distancias, pues nosotros para darle otro significado y para que pueda ser para todo el mundo, pues todos y todas podemos pedalear por la hipertensión pulmonar. Porque lo que hemos hecho es crear un club en Estraba y en las redes sociales, unos hashtags, donde desde mayo de este año hasta mayo de 2019, porque mayo es el mes, digásemos, mundial de la hipertensión pulmonar, pretendemos que entre todos y todas, cada uno cuando pedalee, piense que está pedaleando por la hipertensión pulmonar y también por Eurovelo 8, aunque no estés en la zona directamente. Si tú te apuntas dentro del club de Estraba, que es una aplicación que muchísimas personas en bicicleta, tanto deportivas como no, lo llevan en su teléfono móvil o simplemente utilizando el hashtag de PH Eurocicling, envías fotos de lo que tú haces en bicicleta, entre todos y todas estamos visualizando las dos problemáticas, la de los afectados por la enfermedad y la pretensión de que se construya de una vez este Eurovelo 8. Contra más personas estén apuntadas en este club de Estraba, que no te cuesta nada, es totalmente gratuito, también servirá para esto. Esta asociación de la hipertensión pulmonar podrá ir a las farmacéuticas o podrá ir a instituciones a decir, mira, tenemos tanta gente que nos está avalando y que está pedalando por nosotros para que les ayuden en lo que ellos buscan, investigación sobre su afectación. Nosotros, como defensores de la bicicleta, pues también en algún momento dado, si tenemos cientos o miles de personas apuntadas en este club que hemos creado, que al fin también pide ese Eurovelo 8, pues creo que nos dará fuerza y es una cosa además colaborativa que no cuesta nada a nadie. Que no cuesta nada a nadie y que en definitiva lo que estamos es también aprovechando esos momentos en los que ya salimos a pedalear por muchas de las rutas que se van a sumar a ese Eurovelo 8, porque muchas veces Eurovelo no pide ni siquiera construir nada de nuevo, sino que utiliza mucho de los recorridos ya existentes y que ya pedaleamos. Efectivamente, tenemos por suerte en muchas cosas como esto de Eurovelo 8 para la bicicleta que hay lugares que se pacifican y el tráfico ya no es tan peligroso como lo era antes y por ahí el estándar, digásemos Eurovelo 8, Eurovelo ya puede pasar. ¿Qué es lo que nos pedimos? Pedimos que las personas que viven o en algún momento van, porque te puedes planificar un viaje, ya no solo por el Mediterráneo del Estado español, sino a lo mejor este verano te vas a Francia a hacer una ruta y resulta que ahí te encuentras en Eurovelo 8 un tramo como puede ser en Niza o esas zonas que ya está hecho o no está hecho. Pero si tú subes fotografías a las redes sociales o lo visualizas en Strava, tendremos, y es lo que pretendemos en el 2019, tener, digásemos, esa traza de rotulador en el Strava de un track que entre todos y todas de los 11 países hemos hecho algún tramo. Y si no nos movemos por el tramo de Eurovelo, visto cómo funcionan las redes sociales y cómo funciona en Strava, te muevas por donde tú te muevas, si te adhieres a ese club que simplemente es tan fácil como poner al buscar un club en Strava Eurocicling, automáticamente te encuentras el PH de la hipertensión pulmonar, pues ya consta como uno más, una persona más que está favoreciendo esta iniciativa y no pide ningún compromiso, ni dinero, ni nada. Si conseguimos, que esa es nuestra pretensión, que grandes empresas farmacéuticas, de alimentación, de lo que sea, se enganchen a poner dinero para la investigación de esta enfermedad, pues nosotros lo que le pediremos era dinero por pedaladas. Si tenemos muchas pedaladas realizadas a través de Strava o de lo que haya subido la gente a las redes sociales, pues mucho más dinero podremos pedir. Pues la verdad es que al ver la Eurovelo 8, la ruta mediterránea de Cádiz-Atenas, 5.888 kilómetros, 11 países, y el reto de dar voz a esas personas afectadas por la hipertensión pulmonar, nos parece que combina muy bien, que es una buena manera de reivindicar ambas cosas, y desde luego aquí estaremos abiertos, con la antena abierta para escucharos y para seguir dándole difusión, y de cuando en cuando podemos seguir dando un toque de atención a nuestros oyentes, porque muchos de ellos seguro que están planeando su verano, y por qué no, en el Eurovelo 8. Por eso, nosotros mismos este mes de junio vamos a recorrer todo el tramo de Murcia, y desde luego nos vamos a sumar a la campaña para darle difusión. Claro, esa es la idea, que las nuevas tecnologías las hemos de utilizar, pero no hemos de olvidar esto, si cualquier agencia, cualquier institución, cualquier grupo de amigos, quiere hacer la ruta físicamente, o como si alguien dice, pues nosotros somos eso que está tan de mola, gente que se mete unos retos alucinantes y se mete 300 kilómetros cada día, y quieren ir de Cádiz hasta Atenas, pues que lo hagan, esto está abierto a todo. Entonces, lo bueno es la visualización. Si alguien pretende hacer algo organizado, sean instituciones, sea a nivel privado, sea deportivo, pues ahí están los canales, los canales que hemos creado vosotros, nosotros, y el que tenéis vosotros aquí como radio, para poder difundir y para que, fíjate cómo vamos enlazando todo, y resulta que lo que ahora una persona particular o un grupo deportivo que esté pidiendo cualquier cosa, imagínate las típicas pedaladas para la semana de la movilidad de octubre que se hacen en las ciudades, pues ¿por qué las que son mediterráneas pueden hacer la pedalada y decir que lo están haciendo por el VL8, que no es mentira, y decir que lo hacen por la hipertensión pulmonar, que tampoco es mentira? Pues la verdad es que sí, ahí lo que hay que hacer es que nuestros caminos coincidan, y nos parece una propuesta muy interesante para ellos, www.phchallengeeurocycling.com, compartiremos los enlaces cuando subamos el podcast, y Albert, mucho éxito en la propuesta, y seguimos hablando de ello. Gracias por vuestra ayuda y por vuestra difusión. Pues un abrazo fuerte y hasta pronto. Venga, chao. 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 Salí en busca del tiempo perdido, siguiendo el rastro de un amanecer, y me junté con gente sin medida, de la que nadie quiere conocer. Un loco me dio clases de estricnina Un escritor me habló de maldorror Un juez me absorbió de mi rutina Y una flor me extirpó el dolor Si quieres verme Vas a tener que explorar Esos desiertos que no puedo abandonar Abrí una puerta que se cerró atrás de mí Y no me duelen los amigos que perdí Me especialicé en noches suicidas Justo el día en que la conocí Y confundí molinos con gigantes Después de una semana Vamos a presentarte Antonio Nos dice que tiene 50 añazos Y que monta en bici desde hace 30 años No se considera un superdeportista Ni le hace caso a los tiempos que tarda en ir de un lugar a otro Simplemente disfruta de la bici Renunció al coche hace 3 años y medio Y desde entonces se mueve casi exclusivamente en bici Normalmente por caminos y carreteras Que unen los pueblos de la Sierra de Madrid donde vive Desde el año 92 En estos últimos años sin coche Ha recorrido unos 33.000 kilómetros en bici La mitad de ellos con una bici antigua A la que le instaló un kit eléctrico Porque entre otras cosas Antonio nos dice que es mecánico de bicis Y tiene un pequeño taller Y que es la que utiliza principalmente para sus desplazamientos Además también es viajero En el año 2012 Cambió su vida Y se fue solo A recorrer nueve países de Sudamérica Durante seis meses en plan mochilero Y aquello le pareció increíble En el 2016 se volvieron a alinear los planetas Y unió sus dos pasiones Los viajes y la bici Nos dice que como es un extremista No le valía aquello del camino de Santiago La ruta de la plata Así que que se plantó en México con su bici Y recorrió todos los países de Centroamérica Y unos cuantos de Sudamérica hasta Chile Donde acabó su viaje y su dinero Después de 11.000 kilómetros Y 14 países recorridos Realmente nos dice que ha sido Su primer y único viaje en bici Pero desde luego no está mal para empezar Buenas tardes Antonio Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Oye, muchas gracias por atendernos Y vaya pedazo de primer viaje, ¿no? Sí, no está mal La verdad es que para iniciarse no está mal La verdad es que Sudamérica tiene algo especial Centroamérica tiene algo especial Y recorrerla en bici es una delicia, ¿no? Es increíble, sí La verdad es que lo mejor Pues la cantidad de personas que conoces Parajes increíbles Situaciones Y bueno, todo ha sido positivo Ha sido un viaje tranquilo En todos los sentidos He viajado solo Con lo cual me he relacionado Con muchísima gente Y la verdad es que ha sido espectacular Vamos Conocer otras culturas Astronomía, música, paisajes, personas Algo alucinante, vamos Probablemente eso lo favorece el viajar solo, ¿no? El viajar solo te ayuda más a tener que relacionarte Con quien te encuentras Sí, exactamente Yo además si estoy dos horas callado exploto, ¿sabes? Entonces tengo necesidad de relacionarme con la gente Y para mí es la principal ventaja de viajar solo, ¿no? Esa es una cosa que me preguntaba mucha gente, ¿no? Y usted viaja solo, ¿y usted viaja solo? Normalmente le decía Digo, sí, así no discuto Sí, sí, sí Y tiene pues esa la ventaja de conocer mucha gente Y luego pues no tener que andar No descarto algún día viajar con alguien, ¿no? Tanto poco soy ningún antisocial ni nada Pero hace uno lo que quiere, ¿no? Pues aquí llego, aquí me quedo, esto me gusta Me quedo tres días, aquí me voy O sea, tiene paro, no paro Como, no como O sea, tiene muchas ventajas en viajar solo, ¿no? Sí Esto hace falta Digamos, me ha pasado de estar disfrutando De unos parajes increíbles Y el decir, joder, me gustaría que estuviera aquí Mi hijo, mi amigo tal Para ver esto que estoy viendo yo Este volcán aquí en el Ciblano boliviano En unos sitios increíbles Y ahí sí echamos falta gente Para poder disfrutar de esos momentos con alguien más Para poder compartir, ¿no? Pero por lo demás es Es una ventaja, vamos a decir Desde luego que sí Desde luego que sí Tiene también esa otra parte Que también nos lo dice mucha gente, ¿no? Lo que más echa de menos es El poder compartir a lo mejor esos momentos Alucinantes, ¿no? Que a uno le suceden, ¿no? Sí, exactamente ¿Y por qué elegiste Centroamérica y Sudamérica? ¿Por qué la elección de esta parte del mundo Para un viaje como este? Bueno, el tema latino siempre me ha llamado la atención, ¿sabes? Todo, de personas, de cultura, de paisajes El tema del idioma también es importantísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, no hablo inglés Hablo muy poquito inglés Para poder comunicarme o pedir algo Alojamiento, la hora o lo que sea Pero no como para mantener una conversación fluida De forma que si yo viajara por Europa Pues en el momento que cruzó los Pirineos Pues sí, iba a disfrutar de muchas cosas Pero no iba a poder tener ese contacto tan directo con la gente, ¿no? Y el tema latino Pues la verdad es que me gusta bastante, ¿no? Y ahí no hay ningún problema Lógicamente con el idioma Buenos días, buenos días Buenas tardes, buenas tardes Ese latino Que a veces etiquetamos como algo muy común Y que, sin embargo, ¿cómo cambia, no? A medida que uno avanza por estos países Que distintos también somos, ¿no? Unos de otros Sí, sí Hay mucha diferencia Dentro de los propios países O sea, por ejemplo Como si hablamos aquí en España De un pasto y un andaluz Pues totalmente diferentes Si son españoles los dos Pero hay mucha diferencia, ¿no? Pues países grandes Como Colombia, por ejemplo Pues nada tiene que ver La gente del Caribe colombiano Con la gente del sur de Colombia O en Ecuador La gente que vive en la costa ecuatoriana Con los que viven en la sierra Que llaman allí Toda la cordillera andina, ¿no? Dentro de cada país Pues hay Hay muchas diferencias culturales, ¿no? Hay una cosa muy curiosa Es que cuando pasas de un país a otro Cuando estás cruzando Colombia, por ejemplo Y te empiezas ya a acercar A la frontera ecuatoriana Se empiezan como a mezclar las fisionomías Empiezas a ver gente que no sabe Si son colombianos o ecuatorianos Se junta la música también De unos y de otros Y se junta la gastronomía también En el sur de Colombia Empiezas a ver cosas de gastronomía ecuatoriana Por ejemplo O en México Belice, Guatemala Empiezas a ver cosas así Que se mezclan esas cosas Que es muy curioso también Es como una transición O sea, no pasa de repente Estoy en Colombia Cultura colombiana Música Gastronomía colombiana Y de repente estoy en Ecuador Y es todo diferente Es como una transición Y más en bicicleta Que vas Vas despacio Lógicamente Vas poco a poco Acercándote a la frontera de un país Y ves como empiezan a cambiar las cosas Y ya entras en ese país Y ya sí Ya estás en Ecuador Por ejemplo Y cuando vas saliendo de Ecuador Hacia Perú Igual Vuelven a mezclarse esas cosas Es muy curioso eso La verdad es que esto que dices De esa velocidad Este programa que se llama Viajando despacio Tiene mucho que ver Con esa velocidad de la bici Que te permite percibir Todas esas transiciones También cuando uno Tiene que subir montañas O bajar puertos Percibe mucho más esos cambios Que en otro medio de transporte Más rápido Exactamente Todo Te quedas con todo De sonidos De olores Yo digo que viajo A velocidad De ir contando flores Por el camino Te vas quedando con todo Por ejemplo Me he pasado Mira yo por ejemplo En la bicicleta A mí me gusta mucho la música Y nadie Llevaba un ipod Un pequeño altavoz Y cuando iba solo por ahí Pues iba escuchando música Pero por ejemplo Siempre que llegaba A una población pequeña A un pueblo Siempre quitaba la música Siempre diciendo Aquí me tengo que Que enterar de todo Y también por no llamar la atención Aquí mira este loco Con la música Y tal Siempre Como plan discreto Y como a ver A ver que dicen Que suena por aquí Que se oye A que huele Viajando en coche O en bus O imposible Imposiblemente Lo hace de esas cosas Sí, sí Hablábamos hace Hace unos meses Con Con una chica Finlandesa Que Si, sí Que ha viajado Por Sudamérica En bici Que ahora ha vuelto Después de pasar Una temporada En Finlandia Y ella nos decía Que para ella Lo que era impresionante Era la música Y claro Imagino que si es impresionante Para nosotros Españoles Que tenemos una cultura Mucho más cercana Imagino que para ella Será una tremenda locura Sí, porque nosotros No dejamos de ser latinos También Hispanolatinos Entonces sí Tenemos muchas cosas En común con ellos Muchas cosas No solamente El idioma No sabemos disfrutar De muchas cosas Que disfrutan ellos También igual que nosotros De la familia De la risa De juntarte con gente De comer Cosas que Lógicamente Gente del norte De Europa Pues no No viven De la misma forma Que vivimos nosotros Sí, sí Y que desde luego Lo disfrutan al final También Tan pronto Como lo conocen Porque Algo tiene que Claro Que esa gente No lo tenga En su cultura Metida Luego Lo disfrutan Claro No digo Una finlandesa Por supuesto Que va a disfrutar De esa cultura De esas cosas diferentes En lo que va a encontrar Por países de Sudamérica O Centroamérica Y oye Antonio Yo te quería preguntar ahora Por otra faceta La de mecánico Sí ¿Cómo ves tú El momento de Hay como una ebullición Otra vez en Madrid De mecánica De bicis De mecánico De talleres Hay mucho movimiento Otra vez Alrededor de la bicicleta Sí Pero se han vuelto locos Se han vuelto locos Porque El sector Mira yo me meto De vez en cuando En la página Hay una asociación De marcas y fabricantes De bicicletas Sí Y los datos Del sector De la bicicleta En España O sea El crecimiento Lleva varios años Antes del 7 Y el 8 y pico por ciento O sea es un sector En auge Pero se han pasado Se han abierto Cientos de tiendas De talleres Y no hay para todos Aquí por ejemplo Yo vivo en la sierra De Madrid Pues si es normal Que en Collado Villalba Que es una población Más bien grande Pues que haya Un par de tiendas De bicicletas Lo que no es normal Es que te abran Una tienda de bicicletas O dos En cada pueblo De la sierra De Madrid Porque es una cosa También como muy temporal O si empieza Buen tiempo Primavera En abril Mayo Empieza a funcionar Pero es que luego Llega el invierno Luego acaba el verano Los colegios Y la gente deja de salir De bicicletas Y se han pasado Entonces Siendo un sector Que está en auge Con un crecimiento Tres veces superior Al crecimiento De la economía general Pues ahora Se empiezan a ver Cómo cierran Esas tiendas de bicicletas Que no aguantan Dos años Tres años Y cierran Y es que se han pasado Se han pasado Con demasiadas competencias Hace 25 años En Madrid Pues no sé Las cifras De la tapa Había que había 20 tiendas de bicicletas Es que ahora hay 100 O más Entonces no No Es un mercado Creciente Pero no Para tantos No para tantos Y quizás Es un mercado Más complejo Más complicado De lo que Algunas personas Se podrían creer Cuando abren un negocio No es fácil Gestionar Una tienda De bicicletas Exactamente No, no Hay que dar una atención Exquisita Y hoy día Están funcionando Las tiendas grandes Las tiendas grandes Que venden Dos o tres Barcas De fabricantes Así reconocidos Y tienen que tener Un taller Bien equipado Y con un buen mecánico O sea La mecánica Es lo que Lo que ata A los clientes A esa tienda O sea Tienes que hacer Muy bien Las cosas En cuanto a mecánica Para que una tienda Funcione Nosotras pasamos De vender bicicletas ¿No? Sí, porque al final Y yo creo que esto En el sector Cada vez Lo estamos viendo más Y lo hablamos más El taller Al final Es un servicio Y dura mucho más tiempo Que la venta De la bicicleta ¿No? Al final El taller Es lo que hace Que la gente vuelva Además Mira Yo he estado ahora El mes He estado casi Un mes Tres semanas y pico Haciendo una suplencia De un mecánico En una buena tienda De bicicletas En las rocas Y es lo que Es lo que une A la gente Con la competencia Que hay A la gente Que vende bicicletas En las tiendas El margen Es muy pequeño O sea Ganan poquito O sea Lo que luego ganan Es atando a ese cliente Para que luego Vaya allí A tubelizar las ruedas A pulgar los frenos A hacer el ajuste De suspensiones Son bicicletas Hoy día Hay bicicletas Muy caras Muy sofisticadas Y que no es lo mismo Pues tensar Un cable de freno Normal De una bicicleta Antigua Que ponerse A pulgar pastillas A pulgar frenos hidrólicos A cambiar los retenes De una horquilla Eso se necesita Gente cualificada ¿No? Para hacer esos trabajos La verdad es que La mecánica da dinero Si se hace bien Da dinero Más que la venta De bicicletas Te iba a decir Que en estos últimos 25 años Hemos asistido A una revolución Total en la bicicleta ¿No? Sí Pero yo creo que Se están mareando Demasiado las cosas Con las nuevas medidas Que sacan ahora Si es posible Hemos estado Por ejemplo 30 años Montando con las bicicletas De diámetro de rueda 26 pulgadas Y ahora ya no valen O sea De repente no valen O 29 O 27 y medio Y la 26 como No, no Ya no vale Pero como que no vale Pero si Estamos hablando Que de una 26 A una 27 y medio Es un diámetro De 30 milímetros Más de rueda Y la gente como No, no Es que es mucho mejor Esta Es mucho mejor La gente No, no, no Se han vuelto locos Con las medidas Ahora están Imponiéndose Nuevos anchos De ejes En las ruedas En las medidas Bosch Entonces es demasiado Mareo Tanto para los clientes Como para los mecánicos Y para el tema De suministro De repuestos Ahora para que Si tienes que cambiar El bujo de una rueda Tienes que tener ahí A ver qué medida es A ver qué radio A ver qué no sé qué Porque Porque han aparecido Un montón de medidas Y luego yo no sé Si se va a poder garantizar El que haya repuesto De todas esas nuevas medidas Que van apareciendo De aquí a unos años O sea Qué es lo que se va a quedar Como estándar Qué medidas Sí, sí Eso cuesta verlo todavía Yo sigo siendo fiel A las 26 pulgadas Pero es verdad Que cuando salgo Vamos poco ya En la rueda de 26 Sí, sí Yo tengo Mira, yo por ejemplo Tengo una bicicleta antigua Que es con lo que decías tú Con la que normalmente Me muevo Que la tengo Con un motocicleto eléctrico Que es la que utilizo Como medio de transporte Y luego tengo Una buena bicicleta A doble suspensión De carbono En 26 pulgadas Y ya es como No, esa ya no vale Y claro Yo cuando salgo con ella Yo alucino Con un bicicletón Y cuando salgo por aquí Con mis amigos Por la sierra Y casi todos Prácticamente van con 29 O algunos con 27 y medio Y parece como que Ay, mire Este viene con la 26 Y tal Y si no No es como decía No es la flecha Es el indio Sí, eso es verdad Es el que va encima O sea, no son diferencias Tan grandes Muchas veces Las ventajas Que tienen una bicicleta De rueda De 29 pulgadas Pues son Luego por otro lado Son desventajas De más peso De senderos revirados Pues tienen menos agilidad Que si bajas Con una rueda Más pequeña O sea, que sí Por supuesto Que yo admito Que tienen sus ventajas Pero de ahí Ya no valen Las 26 ya no valen Pues no Depende Sí, sí Depende, ¿no? Claro Convivimos con eso A la vez que también Estamos recuperando Bici vintage ¿No? Bici retro ¿No? O sea que Sí, sí Es una tendencia Ahora también Yo la bicicleta Esta antigua que tengo Es una bicicleta Del año 88 Tiene 30 años Tiene mi bicicleta Es una buena bicicleta En su día Y bueno Siempre la ha mantenido bien Siempre está operativa Siempre está funcionando Esta bicicleta Yo estoy encantado con ella O sea, yo por ejemplo Yo si me tengo que deshacer De una de estas dos bicicletas De las dos bicicletas que tengo Tengo muy claro Que con la que me quedo O la antigua Pues porque Mi bici de toda la vida Es con la que he recorrido Por ahí un montón de países Y es la que quiero De la otra Sí, pues es muy buena Muy bonita Y el carbono Y todo lo que tú quieras Pero no Yo me quedo con En este caso Me quedaría con la antigua Oye Antonio Y ya para ir acabando Tienes una bicicleta A la que le has acoplado El kit eléctrico ¿Qué te parece Esta tendencia también ahora De la bici eléctrica? Pues me parece muy bien O sea, hay mucha gente Como muy en contra Muy radical De No es una bici Es una moto Y que va para nada O sea, tiene O sea, como uso Como medio de transporte Me parece Increíblemente Efectiva Esa bicicleta Para poder desplazarte Por ciudad O por caminos O por donde te muevas Para ir a trabajar Sin tener que andar Sufriendo En las cuestas de arriba Porque lo que se trata De desplazarte No tiene de decir Bueno, pues ese Voy a hacer deporte Mientras voy a trabajar No Se trata de ir a trabajar En bicicleta Y no llegar sudando Por ejemplo Al trabajo No hay gente mayor Yo he instalado Muchos sitios eléctricos A gente de 65, 70 años Que lleva muchos años Montando en bicicleta Pero que ya no tiene Una forma física Como para salir Con gente más joven Y pones a subir Un puerto De 15, 20 kilómetros Y bajar Y volver a subir Y entonces No podían hacerse Ese tipo de rutas Esa gente Te pones un motocito eléctrico Y vuelven otra vez A hacerse sus salidas De 60, 70, 80 kilómetros A disfrutar de la bicicleta Sigues andando pedales Son bicicletas que funcionan Solo cuando pedaleas El motor No es ninguna moto Son motores de 250 caballos De 250 vatios Es un tercio de caballos Eso no tiene fuerza Como para que te suba Una cuesta por sí solo Tú tienes que pedalear Eso sí Vas a subir Pues casi al doble de velocidad Ahora que subirías sin motor Y con la mitad de esfuerzo Entonces tiene esa Esa principal ventaja ¿No? Para gente que no está Con una forma física En condiciones Gente mayor Gente con dolencias cardíacas Como medio de transporte O sea que Si hay mucho futuro Excepto de la bicicleta eléctrica Los datos son Es cierto que se parten De cifras de venta Muy bajitas Pero crecen al 300-400% Anuales La venta de bicis eléctricas ¿No? Y la verdad es que estamos viendo Que además anima A que se suba gente Que quizá ya había pensado Que no iba a volver A salir en bicicleta ¿No? Y eso también está muy bien Aumenta mucho La cantidad de gente Que sale Ahora nos quieren putear Un poco con el tema De los seguros Por lo visto Hay noticias De que Quieren hacer Seguro obligatorio Para las eléctricas Es una bicicleta O seguro para todos O seguro para ninguno Yo soy partidario De que no nos obliguen En ningún caso Pero andan con esas historias Ahora de De querer De querer obligar A los usuarios De bicicletas eléctricas A tener un seguro Obligatorio Y responsabilidad civil Es una barbaridad O lo pones a todas las bicis O no Es una bicicleta O sea yo la bicicleta Los motores Que están homologados Para uso en vía pública Cortan a 25 km por hora Tienen 250 vatios Y solo funcionan Cuando pedaleas Que son los tres requisitos Para que una bici eléctrica Este homologada Como bicicleta Y no como ciclomotor Entonces Vamos en bicicleta No voy en una moto eléctrica Voy en una bicicleta Con una pequeña ayuda ¿No? Lo que Pues nada Antonio Ha sido un placer Hablar contigo Muchas gracias Y seguiremos Seguiremos moviéndonos En bicicleta Que al final Es lo que nos hace disfrutar La bicicleta Es salud Es libertad Y sensaciones buenas Siempre Pues nada Un abrazo Y hasta pronto Gracias Muchas gracias Chao Hasta pronto Como siempre Un placer compartir Este tiempo de radio Recuerda No vamos en bici Para añadir días A nuestra vida Sino para añadir vida A nuestros días Si te apetece Contactar con nosotros Ya sabes Que puedes escribirnos A viajandodespacio Arroba Rutaspangea Punto com Viajando Despacio Ha contado Con la participación En la parte técnica De Ales Muchas gracias Ales Y muchas gracias A todos vosotros Por haber llegado Hasta aquí Ya sabéis Que Viajando Despacio Os espera Los jueves De 7 a 8 de la tarde En Darwinian Radio Bike Hasta la semana que viene Un saludo viajero Y a dar pedales Un saludo viajero Bicycle 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 I want to ride my Bicycle 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 I want to bicycle Wish Gracias por ver el video.